Pues casi estoy por pedir, debe ser la primera vez que voy a pedir a un socialista que deje de trabajar, pero bueno, lo voy a pedir, que dejen de hacer esto. Yo, sinceramente, si este es el gran trabajo por Cataluña, por España, de verdad, paren ustedes, señora Calvo, pare, pare, no vaya a ser que le dé algo y tengamos un problema. Yo, sinceramente, ¿qué es lo que entiende esta gente? Que es trabajar por España y trabajar por esa parte de España llamada Cataluña, que es pisotear al Tribunal Supremo, conceder indultos saltándose las condenas y, por tanto, pisoteando la independencia judicial, destrozar la unidad de España, saltarse clarísimamente el espíritu de la Constitución, saltarse los informes del Tribunal Supremo, premiar a la gente que va en contra de todo nuestro sistema constitucional, premiar a sediciosos, malversadores, golpistas, eso es trabajar por España. Yo, sinceramente, ¿en qué momento esta gente ha pensado que algo de lo que están haciendo beneficia, y esta es la clave, más allá de única y exclusivamente al trasero de Pedro Sánchez? O sea, esto no tiene ninguna explicación ni por España ni por Cataluña. La prueba más evidente es que desde que se empezó a ser complaciente con esta gente hace muchas décadas, y me refiero a los separatistas, de nacionalistas pasaron a ser separatistas y de separatistas a golpistas. Y de ese golpismo no salen, básicamente porque se lo han dicho a la cara, nos lo han dicho a todos los españoles. No se arrepienten de nada de lo que hicieron, piensan seguir fraguando golpes separatistas y si aceptan un referéndum, aceptarán un referéndum ilegal en el que todos nos lo tengamos que tragar, supuestamente porque pactamos y aceptamos que se pisoteen nuestros derechos constitucionales. Esa es la gran cesión, lo digo con toda la ironía, del separatismo. Y eso, según este gobierno, es trabajar por España, es trabajar por Cataluña. Se le ha sumado ahora la patronal, la patronal ve bien, los indulto yo, sinceramente. ¿Alguna de estas personas es consciente de que pasado Sánchez, que posiblemente no le quede demasiado tiempo al frente de la Moncloa, tendremos que volver a levantar España? ¿Son conscientes de ello? Si generamos un entorno en el cual el mensaje que lanzamos internacionalmente es de vulneración sistemática de la Constitución y de los derechos de todos los españoles. Si el mensaje que lanzamos es que una persona puede saltarse todo el sistema jurídico, todo el sistema legal, violar los derechos de particulares y de empresas que han tenido que salir corriendo de allí, ¿de veras se creen que les va a quedar algún sitio donde facturar? Si lanzamos el mensaje que estamos lanzando en España de que la ocupación se ha convertido poco menos que en un derecho de pernada, que puedes hacer lo que te dé la santísima gana, donde te dé la gana, ¿alguien se cree que va a venir inversión extranjera? Si lanzamos el mensaje de que España a las familias, a los empresarios, autónomos, etc., que se dedican cada mañana a levantar la persiana a 7 de la mañana para salir a flote, lo único que hacemos es esquilmarlos en impuestos y con quien tenemos mimos es con los golpistas, ¿alguien se cree que se va a implantar alguna empresa y se va a crear algún puesto de trabajo aquí? ¿Esto es por el bien de Cataluña? ¿Esto es por el bien de España? Yo le pediría una reflexión, a este gobierno no, paso olímpicamente, lo que quiero es verlos fuera de la Moncloa cuanto antes, pero a esas instituciones que se están sumando les pediría un segundo de reflexión, porque seguro que sus cuentas de resultados tienen que durar más allá de 5 segundos y por lo tanto, si ahora se pliegan y le hacen la, perdón por la expresión, pelota a un gobierno destructivo, cuando terminen de destruir esto, exactamente, ¿dónde van a facturar? ¿Qué es lo que creen que van a obtener? ¿De dónde van a sacar su cifra de negocios? ¿Del aire? ¿Del éter? ¿De dónde la van a sacar? Pensemos todos en lo que está ocurriendo, el único beneficio para España, el único beneficio para una parte de España llamada Cataluña, es que estos señores de la Moncloa se vayan cuanto antes, el resto no existe y a partir de ahí, sinceramente, tenemos los que estamos en Colón y los que están en otras historias, si más gente se suma a Colón, conseguiremos echarlos antes, si más gente va doblando rodilla, se nos incrustarán hasta destrozarnos y una vez quebrados, a ver a quién nos quejamos. Empezamos.